Estamos en un nuevo video del canal Estamos con mi primo Vamos a jugar Vamos a hacer una serie de Minecraft Si, de Minecraft Y puede ser Y esta serie va a terminar Hasta que nos pasemos en Minecraft Bueno Aquí está mi primo, saluda Y ahora Bueno Estamos aquí con mi primo Aparecimos en un lugar Muy bien Pero Me voy a cambiar la vista Y bueno Empezamos Ok Yo no sé Y bueno Que vamos a hacer Yo no me lo voy a hacer Y se va a dar la puya Yo juego Sin hacer caso Y después Cuando ya tengo Hasta diamantes La primera vez Después Y bueno Y bueno Yo voy a conseguir Pongan en los comentarios Pongan en los comentarios Y ponen más de fin Un like Si no me lo voy a hacer Hago la segunda parte De este video No me lo voy a hacer No me lo voy a hacer No me lo voy a hacer Y no me lo voy a hacer Así Y bueno Mientras Ya he conocido a personas, muchas personas. No hay muchos animales. Yo... ¿Qué te dicen para bajar? 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 ¡Uy! ¡Dos animales apañados! Esta es la de maje. Yo voy a pegar esta de maje. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Hay tres tipos aquí. ¿Qué te dicen para bajar? ¿Qué te dicen para bajar? ¿Qué te dicen para bajar? ¡Estás fuerte! ¡Estás fuerte! ¡Estás fuerte! ¿Ya se suponga? ¡Modo tallerín! ¡Modo tallerín! Uy! Uh! Es un pescador delhus importante. Está entusiasmado a los dos, pero no me están ocupados. ¡No me voy a morir! Oh, no! Oh, no! Tengo que matar al chiquito No sé cuánto durará el video Es mi segundo video en el canal Ya tuvimos ¿Un video? Ya tuve un video que no era con Este primo era con otro Y ese día Un cañón humano Que sacaba personas volando por el cielo Un cañón humano de verdad Y todo eso Mientras el cañón humano Siga funcionando Este Beto me dispara Yo sigo matando a este chiquitico enano El enano Rúbete Yo los mato Bueno yo los voy a matar ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Morí Y no me robarás ¡Ya está ahí! ¡Yey! ¡Meta! ¡Ah! Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Y ya yo tengo demonios, cuando digo demonios, yo me refiero a un combi, hay un demonio, hay otro demonio. No, 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 no. Voy a comer, puede ser que algunos días tenga videos solo o con amigos. O conmigo, o conmigo, o conmigo. ¿Qué? No quiero sorprender que lo cumplimos ¿Qué? No se sabe pero ¡Nada! 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 Puedo hacer una espada rápido porque me voy a morir ¿Siento que me llevas a morir? ¿Aquí? ¿Siento que me llevas a morir? ¿Aquí? ¿Puedo hacer una espada? Tengo que tratando de empezar con estos videos No soy tan... ¿Cómo se da mi canal? ¿Cómo se da mi canal? ¿El día de volviendo? Sigan a su canal Ya lo voy a matar Te amo, morite Le compro la cuenta premium del minecraft Tiene una cuenta premium de minecraft Ya lo voy a matar Venite Morí por un tipo Llamado a Enderman No me robas cosas No me robas Agarra lo que sea ahora Esa es la piedra Esa es mía Esa es mía La madera es mía Ay dios Ok ok amigos amigos Ya no me canso No me canso No me canso No me canso Ya no me canso Esa es mía Ya no me canso Esa es mía ok amigos el tipo ese está más fuerte que el propio dios cuando está volando por el cielo ok esto no es un gran día verdad no yo estoy corriendo como loco ahora lo que apagar todo lo que te encuentres en el piso no te importa nada o vienes en marcha cuidado con este sombrero es millonario lo necesito formarse y también algún día puede ser que haga directo no diga lo que es un video después no y yo te apareceré y yo apareceré no 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 ok cuando 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 nos hagamos la casa se termine el video dejo el video y voy a subir otro video que va a ser nosotros jugando con el no 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 ya listo sí pero mañana lo contemos en tu canal cuando terminemos con esto vamos a hacer un poco de porn si vamos a hacer un gameplay pero esta vez por cierto les dijo que pusieron un jefe nuevo y se llama si pero se van a intentar matar si ya tu y yo lo hemos matado no es un poco menos difícil pero esto es todo para uno si si pero como yo yo que hago nada no si te sigues muriendo no se que vas a hacer pero yo que hago ay ay no me puedo hacer nada como creo que la habitación es la única manera en el verano de mi canal adios ok yo si solamente seré amigo no creo nunca creo creo que nunca quiso ser youtuber no sé no sé por qué se fue y dejó esto pero yo sigo bueno yo tengo aquí un poco de piedra ya 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 ok ok amigos ya estamos haciendo la casa y bueno nadie sabe nadie sabe nadie sabe pero creo que es el futuro y bueno hasta aquí dejo el video hasta la próxima adiós adiós adiós